Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos un día más a Autogameplay de Ines Hades Estamos ya con la parte número 4 Estoy en Youtube con el nombre de Daniel Medina Sierra Aquí en Twitch todos los días Bueno, esto ya lo leímos Estoy en Youtube con el nombre de Daniel Medina Sierra Aquí en Twitch todos los días a partir de las 2 y media de la tarde Con el nombre de Daniel 167 550 Bien, recordad, compartid, se miembro, no cuesta nada Y me vais a ayudar muchísimo Bueno, yo creo que hoy terminamos con este juego ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ya lo vimos ayer Pero este es el punto de control que tiene Así que hay que aguantarse No te quiero volver a ver con Marie No puedes interrumpir Nos queremos y queremos estar juntas Bajo mi techo no vais a volver a veros ¿Pero qué van a decir en el pueblo si se enteran? Ya lo leímos ayer también, lo de la fascia ¿Pero qué van a decir? Ah, venga Cuando quieras, eh Aquí hay otro recuerdo Vale Este juego no suele durar mucho, eh Así que Tampoco creo que vayamos a Te odio Eres un insensible ¿Insensible? Si te importase, tratarías de entender Claro que me importas Eres mi hija Pero no esperes que me ponga Ya bastante hecho Vale Voy a ir a por el que hay allí Todo esto ya lo teníamos eso ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Mala memoria, mala memoria Sé que hicimos algo aquí, pero no recuerdo qué hicimos ¿Qué? ¿Qué hice? Mala memoria, mala memoria Ah, sí, sí, aquí era Aquí era, sí Aquí Eres idiota ¿Cómo puedes sentar contigo? Esa boca Te la voy a lavar con lejía, jovencita Si es que hasta tus frases son viejas Se acabó la discusión ¿Qué? ¿Todavía no ha venido hecho? Allí está todavía, hombre, por Dios Venga, hombre Muy bien La cámara es que no sabía dónde ponerla, tío Bueno, es algo que queda ya Pues claro que no lo entiendes Eres un hombre Lo que soy es tu padre Y sé lo que es mejor para ti Ahora que estoy volviendo Venga, hombre Hombre, hombre Hombre, hombre ¿Qué pasa? Si terminamos ahí con esta Pues seguimos con Con las que nos queda ahí Y pendientes Que son Eldering, DSOP Y Lord in the Forest Aunque tenemos control Y alguno más Vamos con El rompecabezas 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 Amén. 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 El problema con esto es que le doy abajo, le quiero dar abajo, y no me da, no me da a dónde quiero ir tío, no me da a dónde quiero ir, no me da a dónde quiero ir. Quiero ir Ahí, coño Uff Entonces ¿No piensas pedirme perdón? ¿Cómo que pedirte perdón? Eres tú quien no ha seguido las normas de esta casa El encapricharte de Marie Es algo que ya se te pasará, pero... Encapricharme Lo que yo siento es amor, papá Algo que tú parece que has llegado a olvidar Me... Me voy a ir de esta casa Si ni siquiera haces el esfuerzo de intentar entenderme Pues haz las maletas si crees que puedes Que ya está bien de amenazas ¿Crees que la vida es así de fácil? ¿Que si algo no te gusta Puedes simplemente huir? Supongo que tendré que verlo Enid Enid A desayunar Enid ya se ha ido Enid Cada día cuesta más despertarla No No No, 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 no No habrá sido capaz A desayunar A desayunar Ay No puede ser ¿Qué he hecho? Bueno Vale Estoy cansado No consigo concentrarme Normal No No entiendo Vea el libro de ilustraciones Vale Pero No me metas prisa Por favor Que quiero mirar Un poquito A ver Que tengo yo aquí Recordar Con prendas Que lleva zapatos Ponte ropa interior Limpia Da las gracias Deja que te ayude Recuerda que te quieres Vale Esto todo Sigue igual O parecido Bueno Ahí ya Vale Vale Aquí Aquí Todos Igual Sí Vamos A liberar Los tracciones Los tracciones Deja que te salabas Hola, ¿quién es? Hola, Enid. Soy Joseph. ¿Qué tal? ¿Te va todo? Joseph, cuánto tiempo. No esperaba esta llamada. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Sí, tranquila. No ha pasado nada. Solo quería ver cómo estabas. Henry está bien. Algo ha pagado. No lo dice, pero sé que quiere llamarte. Joseph, mira, me pillas un poco mal de tiempo. Y vamos a salir ahora. Voy a hacer una cosita, ¿vale? Voy a hacer una cosita. Voy a hacer una cosita. Me Tammy, ¿sabes? Bueno, pues ya me voy a mover las guías. Quizá la música ayude Que investigue a la isla Es que como no veo un No veía lo que había aquí Vaya hombre Con el bosque ¿Dónde coño me he metido yo ahora? A ver ¿Dónde coño me he metido? ¿Dónde coño me he metido? ¿Dónde coño me he metido? No veo nada, nada, nada No De nada, nada De nada, de nada No sé dónde coño me he metido La verdad Estoy como un poco despichado Aquí ya he estado Y no hay nada que hacer A ver aquí ¿Dónde coño me he metido? ¿Dónde coño me he metido? La verdad ¿Qué? ¿Dónde coño me he metido? ¿Dónde coño me he metido? ¿Dónde coño me he metido? me he quedado pillado no sé de ahí a allí no hay nada que hacer y sé que vengo de algún lado ahá 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 me quiere sonar pero me falta algo ahá 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 Gracias. El problema con esto es que no se ve nada. Gracias. 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 que haga esto, tío. No es justo que haga esta tontería, tío. Lo único que hace es que te lía más y no era necesario. Este tipo de tonterías no son necesarias. Lo único que hace es marearte más y no son necesarias, ¿eh? No se ve nada, nada de nada. No tiene sensación de estar yendo a mí del sitio. Innecesario completamente, ¿eh? Completamente innecesario. Ese tipo de polladas no son necesarias. No son necesarias. Pero cuando llegamos a un punto, hay que saber también cortar, ¿sabes? Hay que también entender que hay muchas maneras de explicar las cosas sin tener que tomar a la gente por estúpida. Y esto es una estupidez bastante igualada. Vamos a ver. Pausa. Volver al menú principal. Voy a volver al menú principal porque esto es innecesario. Esto es innecesario. No es necesario. Es bastante estúpido y de bastante mal gusto. La persona que lo hizo tenía que tener mucha mala leche. Mucha mala leche. No está consiguiendo lo que... Si lo que quería era meter a la persona, el personaje está consiguiendo lo contrario. Alejá, alejá, alejá. No tienen ni idea. Un cero patatero le doy a este pueblo. ¿Hola? ¿Quién es? Hola, Aileth. Soy Joseph. ¿Qué tal te va todo? ¿Joseph? Cuánto tiempo. No esperaba esta llamada. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Sí, tranquila. No ha pasado nada. Solo quería ver cómo estabas. Henry está bien. Algo apagado. No lo dice, pero sé que quiere llamarte. Yo sé que mira, me pillas un poco mal, Lucio. Y vamos a salir ahora. No lo dice. No lo dice,jäo. Me pillas. ¿Qué tal? No lo dice, ya? No lo dice. No lo dice, ya? No lo dice, ya. No lo dice, ya? No. No lo dice, ya? No tiene mucho sentido esto, ¿eh? No sé, ¿no? Francamente no lo veo, ¿eh? No. 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 isla no se puede explotar explorar porque la isla no te permite explorar entonces no tiene no tiene mucha idea de la persona que creó esto no tiene mucha idea de lo que hizo o ninguna mi musa allí hay algo pero si algo no se coge ese árbol lo ves ahí pero no tienes idea de cómo cogerlo pues como digo no te permite hacer absolutamente nada enseguida se te pone en blanco tú no estás viendo lo que tiene enfrente y lo veo muy absurdo lo veo muy absurdo vas andando y no ves nada de lo que tienes enfrente, entonces vas a rumbo perdido. Esto no es explorar, explorar es ir descubriendo cosas, pero esto no es explorar. Se pueden llamar de muchas maneras, pero explorar no. ¿Cómo estás? Pues quería hablarte de eso. Lo noto cada vez más distante y descentrado. Ya lo conoces, trata de que no se le note nada, pero por dentro no está bien. No suena nada nuevo, yo sé, ya sabes cómo es. No es eso, Enid, estoy preocupado, de verdad. Quiero que vaya al médico. Suerte con eso. Fragmentos de un artículo científico aún son necesarios más estudios con nuestras poblaciones mayores, que avalen la utilización de este tipo de técnicas. Sin embargo, el carácter no invasivo de su uso está extendido cada vez más. La utilización de música como estimulante cognitivo para pacientes con diversos tipos de demencias. En pacientes con acisme, la música, especialmente aquella con algún vínculo emocional con el paciente, se usa con el propósito de evocar experiencias pasadas. Asimismo, cuidador y familiares utilizan la música para facilitar la conexión con el paciente y con frecuencia se menciona una tendencia a la relajación del enfermo cuando escucha música con la que se identificaba en el pasado. Bueno, mira, musiquita. Es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Ya estoy llegado. Ya estoy llegado, ¿no? eso tanto de menos aquellos días hola damagón qué tal hoy ha estado tempranito y no hoy se ve que hoy había coligio está levantado antes bueno esto ya lo pasamos yo lo que quiero es salir de aquí ayer vi tu vídeo de youtube ya ya vi tu comentario muchas gracias por comentar qué gana tengo ya de salir de esto tío a esto le queda poco le queda tal vez le quedará no sé yo si una hora no consigo salir de aquí no consigo salir de aquí la idea es que no se ve un carajo tío recomiendas este juego adivina adivina qué te voy a decir a ver si lo adivina es lo típico que digo yo veinticinco euros por ahí veinticinco veintiséis euros para un juego que pretende pretende meterte en la piel de una persona con Alzheimer y que lo único que te hace es frustrarte porque tú me dirás a mí lo bueno que este yo no te lo recomendé no si menos mal que no me lo recomendaste tú porque si no ya estoy todavía liado con el juego ves de aquí no salgo como no veo en cuanto me meto un poco no veo pues creo que por ahí puedo salir pero en cuanto me meto no veo no sé si no sé si avanzo o no avanzo porque no veo tal vez si tienes Alzheimer no no tengo Alzheimer no veo otra vez estoy en el mismo sitio otra vez estoy en el mismo sitio la idea es salir ya de una puñetera vez de aquí pero no no lo consigo ah bueno si esta vez si creo que si creo que si a ver si ahora me permite abrir la puerta y no me da problemas cogí dos juegos más control y live en estrés extraña vida o algo por el estilo no por Dios tío no por Dios tío no pero si ya allí hay algo allí hay algo justo donde estoy señalando pero no hay fórmula yo no sé como llegar hasta allí porque como no veo no veo yo ni ver a nadie vámonos pues te dedica a dar vuelta más de otro juego si compre control uno que veo mucho en los gameplay y parece bueno parece chulillo el juego tiene su tiempo pero parece bueno el juego y me queda el estela el estela controles de mis juegos favoritos ves 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 de dragón ves como yo lo compraste con los DLC pues no lo sé tío está bueno está está en PC en PC4 pero le pregunté a la tienda oye es compatible con la PC5 y es así pues ya está con eso más que suficiente debe de estar aquí pero no lo veo no lo veo por allí y levanto la mirada como si fuera bello algo ahí aquí cago la madre que te parió bien la boda ojalá hubiese yo creo que es la edición normal déjame ver creo que es 12 pavos tío me salió está bien de precio vale pero esta esta parte tío del juego es infame tío porque no consigues ver nada no consigues ver nada y te frustras mucho tío es que no va a saber nada tío vamos con este voy a estar dentro de nada termino no lo voy a dejar por la mitad por razón de que aquí como como te vaya una vez ya no sabes por donde coño pilla la próxima vez que juegues dicen que control está relacionado con Alan Wake no tengo ni idea sé que lo veo mucho gameplay Alan Wake la primera parte el remastering que sacaron jugué un poquito pero lo dejé rápido también este sí este sí lo he encontrado pero es el único que he encontrado es el único que he encontrado aquí este es un juego muy muy tonto muy ¿quieres ver algo? ¿quieres intentar ver si ves no sé un poquito de pero ya ves te metes dentro del agua y y se acabó ya no ves vas ya digo esto pretende y pretende que te metas en la piel de una persona con la piel pero no no es es un juego sacado con con muy poco criterio porque estas cosas no se hacen tío no tiene ningún tipo de sentido que tú pongas aquí esto vuelve a jodgar aquí te quiere te quiere frustrar en el en el sentido de que mira como siente una persona con ACM mira hijo vete al carajo ¿en cuál? ¿en esto? hombre no ya al final pues el rompecabezas lo hice con relativa rapidez pero que la cabeza no está para pensar hoy tío ni hoy ni mientras que esté yo liado con tanto trabajo tío me me marea me marea me aburre no tiene sentido ninguno vas a tropezones no estás viendo tú no ves yo no veo nada no sé hasta dónde quiere que vaya lo que quiere que haga aquí otra vez estamos en las mismas otra vez estamos en el mismo sitio que no que no pillo yo el el rollo del juego tío y este me lo recomiendo desde la tienda que como lo coja lo mato me estuvo preguntando y yo qué tal el juego digo tío que te dijeron que parecía tonto pero que al final era más tal pues no es tonto es un juego bastante estúpido bastante estúpido porque no va al grano tío no va no va al grano no te causa ningún tipo de efecto no te transmite nada no te llama la atención no no consigue no tiene personalidad ninguna tío está vacío completamente tío ves otra de aquí y de aquí voy allí y de allí voy aquí y si me meto aquí no hay nada vuelvo aquí y de allí 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 y en plan tara en plan tara de de que la persona que lo hizo tenía que tener una tara tenía que tener algún tipo de deficiencia mental porque si no no me lo explico está bien una vez está bien dos y yo vale tío muy bien chulo pero entre los rompecabezas y estas estupideces pues tú me dirás a mí que le que le saca tú al juego que que le saca un juego que que no tiene sentido ninguno no tiene no tiene nada es que no tiene nada no tiene gracia ninguna no tiene nada 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 es es un juego roto roto no vamos roto sería algo es un juego que no que no debió de haberse sacado juego tonto estúpido los personajes te hablan que parece que tienen una tara antes de que la tengas por serio no 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 acabo yo de coger la el rollo del juego tío es que que está bien que vaya el personaje que tenga un cierto carácter que tenga cierta coño que yo trabajo con enfermo tara que te falta que te falta oxígeno en el cerebro que no te llega bien en los cienos a cerebro vamos que eres tonto del culo por eso le pasa el juego el que lo hizo yo no sé diría verá tú no ahí sí que le voy a llevar yo la razón verá tú que todavía hay tontos que lo compran que no tiene sentido tío es que no es que vas andando vuelves aquí y no hay salida es que no hay puta salida tío es que no hay puta salida el único sitio que se algo algo ve es allí y vuelves al árbol te vas aquí y no hay nada porque no se ve es que no se ve qué estupidez es esa tío qué estupidez es esa tío no ves ves algo alguien ve algo hay que vuelvo al árbol ves mira fuera 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 ahora vuelvo paso paso porque me va me está tocando los cojones de una manera ya que no que no tío que no lo siento pero no ya jugaré mañana pero ya hoy hoy no me tocan más los cojones el juego venga ahora nos vemos no no luego Gracias.